La Biblioteca de Orlen se une junto a otras organizaciones para brindarles una semana especial para los niños y padres de familiares de nuestra área. Nuestro reportero Mauil Soluna estuvo ahí este mañana y nos trae los detalles. Esta semana de actividades tiene como fin educar y dejarles saber a la comunidad de los recursos disponibles no solo en la biblioteca pública, sino también en todo el condado. Rosa Ávila es una manejadora de casos para el condado de Iclén. Nos dice que padres de familia pueden aprovechar de esto. Nos asociamos con la biblioteca para hacer este evento para que las familias y toda nuestra comunidad, los niños tengan una buena relación con la biblioteca y para que estén expuestos a lo que es la biblioteca, pero que también sepan de los recursos que hay disponibles en la comunidad. Varias familias que caminaban por el parque también notaron el evento y formaron parte. Según Elizabeth Garibay, bibliotecaria de niños, quieren mantener un ambiente abierto y caluroso. Sí, estuvo divertido. Hemos tenido varias familias llegar a diferentes horas. Muchas familias que ofrecen cuidado de niños en casa han venido a poder caminar a la biblioteca y participar. Entonces es una buena oportunidad para que vengan y salgan de casa y disfruten de las actividades que hay. Hoy participantes aprendieron de plantas como la del tomate y de su proceso de crecimiento. Los niños plantaron la semilla que luego pudieron llevarlas a casa. Daisy Punzo es una madre y ha formado partes de eventos comunitarios en Chico, pero ahora le alegra que tengan más recursos locales en Orlando. Me gusta mucho ser parte de la comunidad y hacer cosas con los niños. Daisy se sintió bienvenida y disfrutó junto a sus hijos. Organizadores del evento lo instan a participar cualquier día de la semana. Después de un día lleno de actividades, educación, diversión y palomitas de maíz, niños fueron vistos irse a casa con felicidad y una plantita de tomate. En Orland, Mahuil Soluna, Acción Noticiero, Telemundo. ¿Qué lindo y bueno? Claro, estuvo divertido. Estuve ahí en la mañana y estuvieron haciendo todo. Toda la semana tienen actividades. Ayer estuvieron haciendo cosas de música, creo yo. Y mañana tienen muchas cosas. Cuéntanos, yo te dije, estaba diciendo hace rato. Así es, esta semana como tiene muchos eventos, mañana los niños harán tarjetas de agradecimiento para nuestros socorristas, bomberos y agentes de la policía. Y bueno, disfruten y con eso que tengan una linda noche.